El Batel acogió el pasado viernes la gala benéfica de la Hospitalidad de Santa Teresa. La música fue la protagonista. La sala principal del Auditorio y Centro de Congresos del Batel fue el escenario el pasado viernes de la 19ª gala benéfica de la Hospitalidad de Santa Teresa. La música fue protagonista en De Cartago a Broadway. 22 números artísticos, entre interpretaciones orquestales y corales, canciones y números de baile. La Hospitalidad de Santa Teresa ponía a la venta 1.400 entradas. El acto estuvo dividido en dos partes, donde participaron agrupaciones como la Orquesta Espíritu de Santa Teresa, Amigos Baile Cartagonova y el Ballet de la Escuela Municipal de Danza de Cartagena, entre otros. La Orquesta Espíritu de Santa Teresa interpretó varias piezas y acompañó las intervenciones de varios solistas. Entre ellos destacó el tenor Diego Pedro Plazas y los cantantes Pedro Hidalgo, Juan Aznar, Rocío Martínez de Salazar, Lali García, Leticia Barceló, José Torres, Pablo Montiagudo, José María Marín y Pepi Medina. Las coreografías corrieron a cargo del Ballet de la Escuela Municipal de Danza, con el NACAP de Vila, y de la Asociación de Amigos del Baile Cartagonova, bajo la dirección de José Martínez. Todos los artistas participaron de manera desinteresada. Los beneficios serán para el mantenimiento del hogar y el comedor social de la Hospitalidad de Santa Teresa.